Acabamos de tener nuestro primer EP Por ahí traíamos unas copias con todo gusto, las vamos a obsequiar Pero necesitamos ver en pinche actitud, cabrón Aquí dejen de echar desmadre, wey Al rato van las chelas, no hay pedo Dejen a la morra allá, wey ¡Eso se llama! 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 ¡Eso se llama!